Hola, como ya te conté, soy Facundo y estoy preparando algunos videitos. En la temporada de trasplante estamos muy expuestos unos con otros y eso no lo podemos evitar. Por eso es aconsejable pedirle a nuestro empleador trabajar en células. Siempre lo mismo compañero, en rotación de días, para no mezclarlo con otras personas y podamos contagiarnos. Por eso es aconsejable rotar las tareas, pero siempre con el mismo grupo. Animate a pedírselo a tu empleador, a él también le conviene que vos no te enfermes. Otra cosa que te expone mucho es pasarse los plantines mano a mano. Por eso es aconsejable dejarlo en una bandeja o en un soporte y que lo tome cada uno de ese lugar, así evitamos el choque de los dedos y evitamos los contagiados. Siempre vas a tener que usar tapa boca y tapa nariz. No tocarte ni los ojos ni la boca antes de lavarte bien las manos. Y si vas a estar trabajando con otras personas muy cerca, usá un cobertor de acetato. Y recordá que si tenés fiebre o no sentís los gustos o los olores o te duele el cuerpo como si te hubieran dado una paliza, podés tener COVID. No vayas a trabajar. Avísale a tu empleador. No tomo. No tomo. No tomo. Amén.